Más tú por ahí, voy contigo, eh Tengo planchas, no tomes mierda, tío ¿Tienes planchas? ¿No tienes? No tienes nada, tú ¿Y ahora qué pasa? Ah, tengo escopeta Me ha cortado, bro ¿Se ha morido? No, vale Aguantame, aguanta, colegio, aguantame, no tengo, perfecto Rápido, rápido, rápido Vale, igual quedo El parque de Xerax Ahí tú más Me muero Menos mal Joder, uno de vida ¿Hay alguien aquí? No, esto vale ¿Quedó un caíz? Sí, igual, bueno No, este lo tiraba Hostia, justito, tío Han pegado, mira, mira, voy a dejarlo, eh Ha sido entrar y activan, tío ¿Ves? Me cagué encima, gente Madre mía Tengo ahora mismo el culo así de gordo Bo Era gordo, eh Es que a uno de vida Tiene por ración nada Ha sido justo Me meto PAM No hay posible Ni para adelante ni para atrás, eh Si hubiera pegado un salto Pues sí Pero como no estamos en el culo de informe Pues ese salto me lo meto también por el culo Qué barbaridad Alex, un placer, tío, un placer Vale, gente A ver, ha sido buena ronda la primera, eh No recordaba Tío, de carne, no utilizo demasiado green No recordaba lo de la escopetilla Digo, hostia, digo, ¿cómo abrimos ahí? No tengo cargas Luego me he... Bueno, me he reído un poquito ahí ¿No? Hemos hecho un poquito de show ¿Me ha quedado a uno? Sí, para hacer el de normal Pero hemos hecho un 360 Y hemos matado, creo que era el bandit Me sirve Y casi me muero Dándole al alambre Porque encima Ha sido darle al alambre Han activado el fuego Las ha metido un pepo al alambre No me he muerto Pues porque... Se tiene mucho suerte Perfecto Gracias Bueno, pues increíble Perfecto No me dejaba en verme Cuando está así temblando Está todo juguido Vale, vamos a intentar el plantar arriba Sí ¿Esto se puede romper ya o lo...? Vale, sí Creo Vamos para arriba directamente Vale, a ver si podemos plantar, ¿vale? Han electrificado esto One office One of me One How did you...? Se ha muerto, tiene pana One office Ok Ojo, que está muriendo todo el mundo, tío Vale, bien, bien Que ha muerto Vale, a Zami, esa fuente Oficina, perdón Hostia Pues espérate No me ha llegado ni a punto tú Vamos ¿Eres tú? Sí No tengo clamor para poner esto aquí ¿Qué se puede hacer aquí? Hostia, mucha gente, hermano Mucha gente, tío Hostia, me caigo, tío Es que es una realidad Digo, no puedo moverme Claro, estoy en la esquina, tío Aguanta, me aguanta A ver si puedo hacer cacha de tío de aquí Voy a tirar más, perfecto Hostia, que estaba ahí Pero notas Desde cuando llevas ahí quieta Hostia O sea, qué barbaridad cuando hacen esto, eh O sea, están totalmente cagados No se mueven No respiran De hecho, aprietan el culo ¿Sabes? Por si se les escapa un pedillo Qué bárbaro, tío O sea, cero ruido Ha hecho la alivi, eh Mira que estaba totalmente con los sentidos a tope A ver si escuchaba algo A ver si viene alguien por pasillos Nada, nada Vale, venga, no pasa nada A ver si mi equipo no se muere Antes de que yo deje de dronear Joder, que he tardado 30 segundos en dronear Hemos habido muriendo todo el mundo Vale, tallercito Vamos con un maestro Y jugamos puro maestro Se llama es el puro maestro Hoy nos vale verga todo Aunque podríamos quedarnos arriba, eh A ver si son inteligentes Cogen una brava y ya está Pero bueno Como encima tenemos el juego bugueado Y nos quita de los 45 segundos Nos quita 20 Nos dejan solamente dronear Reforzar y hacer cosas con 18 segundos Pues suerte No, no Y además Lo he hecho, o sea, lo de la aliviación de locos Se ha metido, o sea, esto Empecé a disparar Cogí ángulo El tío y se movió Estaba totalmente cagao, tú ¿Quién era? Pues me imagino que cualquiera de estos, ¿no? Que lleva una kill No sé cuál sería Mira, ves 10 segundos me quedan Pues suerte, ¿sabes? ¿Esto qué es? Ah, vale Ah, vale Ok Vamos a meter esto aquí como un campeón Vale Qué barbaridad, ¿no? Aquí mi pana reforzando ahí en todo eso Hostia, quita el medio Cojones Vale, a ver tiempo, tío No me da tiempo a hacer nada Así que fíjate Y voy a poner esto en los primeros lugares que vea Más que nada Por ir a... Es que no está ni reforzado nada Tío, claro, la verdad Lo que de aquí Pues ya está ¿Dónde lo pongo, tío? Es que no puedo ni reforzar esto Mama Tengo un vuelo a la cabeza ¡Por favor! Vale Ya se ha encargado un maestro Con la mierda esa ¿Han venido aquí? Sí Se ha encargado este, ¿verdad? Ah, no Se ha encargado Mamá ¿Y dónde coño me pongo, tío? Me pongo en la trampilla Me pongo con aquí, tío Me pongo con la caca en los dientes Se me ha muerto el canario Vamos a utilizar esto No es demasiado Es que no me da tiempo a reforzar nada, tío Me muerto desde arriba Va a ser el camino que tengo luego Hasta llegar allí es una locura de alto Se está abierto todo Ah, bueno, coño Sí, sí, sí Tenemos Frost Acabo de verlo Pueden venir aquí Han roto el de la puerta Vale Me mirarán los drones Tenemos que venir aquí arriba Esto es una jugada Una, estoy jugando que te cagas tú Se ha metido aquí No me han dicho info ninguna de mis compis Y si está por aquí o para allá Y además, mira, se ve perfectamente, tío Chunei Es que está normal Sí, nao, nao Sí, nice info Gracias, tío Buena info ahora, ¿sabes? La verdad Ha sido increíble como el notaje En vez de mover la torreta para arriba La queda ahí Es que ¿Son Halloween? Wait, wait Oh, sí, careful Qué bárbaro, tío Qué bárbaro O sea, both inside, digo Muchas gracias, tío Espérate que me da todo el mundo Para poder hablar asíguera, tío Qué bárbaro Y luego Ve que viene el tío En vez de coger y moverlo No lo muevas, tranquilo Bueno, no lo puedo mover De hecho Lo puedo mover yo Ni recuerdo Se puede mover maestro O sea, la torreta de maestro Armería Vamos a que otra vez un maestrito La verdad Qué barbaridad Qué barbaridad Que tengo la escopeta Y aquí nada Vale Vale Como voy a tener muy poco tiempo ¿Dónde voy a ponerlas? Voy a quedarme yo En la posición Vale Van a ir dos para fuente Perdón Sí, bueno Dos para No, dos para la bomba de archivos Para la bomba de allá Voy a subirme rápidamente aquí Con el triqui truco Que se supone que han quitado esto Pero no valen un duro Y han quitado algo Para ponerlo De nuevo Ve, están poniendo ya cositas Corre, corre, corre Venga Venga Repasado Vamos 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 Gracias Tengo que hacer esto rápido Tema tiempo Vale Gracias La acabo de cagar No, vale Perfecto No tengo tiempo Amigo No tengo tiempo Parkour Este lo meto aquí Con mi Polla gorda aquí Es que no tengo tiempo Tío Si me dan 10 segundos 15 segundos Para hacer nada Vale 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 Que me enseño Aquí me opone Tienen brava Me jodas, eh, tío Bueno Estoy Estoy Aquí Una torre Que no me ha tiempo A poner nada Estoy viendo que van a atacar por allí Y voy a hacerme ya la rotación Directamente aquí Se me murió Es que se mueren todo rápido C4, C4 ¿Quién me ha roto? Me ha roto el C4 Almendruco Por favor Enchúfale Por tu status La mato La mato La mato Nice Bueno, nice, nice Espera, espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Se fue Voy a hacerme por el sonido Está allí, vale, vale Está allí Lo marca Fuera Vale, está fuera Vale, 30 segundos Tiene que volver a venir Ma tenso Que te digo falso Top metal, top metal Solo faltan 15 segundos He's in Ok 10 segundos y fuera No me ve Hola 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 Capachao Todo tranquilito Calma Tranquilito ¿Cómo se le ha hecho a la osa? Pobrecita Un bella calabrezo Estaba pegando Tu mamá ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.